Y vienen bien las grabaciones, ¿saben por qué? Hay grupos que se han formado en lugares que yo no he llegado. Le contaba al Padre recién en San Miguel, en Buenos Aires, hay un grupo que tengo que conocer y visitar, y por estas grabaciones se han enterado de qué sirve, para qué sirve el escrute y cómo se hace, y se formaron. Ustedes van a ver, el escrute no es mío. El escrute no son grupos del Padre Miguel. Si bien el Señor nos inspiró y fue aquí en Tucumán, cerca del 2010, este método que se ha ido como formando, haciendo, ahora va tomando como mayor cuerpo y forma, y yo también voy descubriendo nuevas cosas, y esto es lo que les vengo a compartir. Entonces, les decía, el escrute significa escuchar una palabra. Una palabra tuya bastará para sanar. Y es una palabra literal. Basta con que yo lea el Evangelio del domingo que viene en comunidad y una palabra me mueve el corazón, me toca el corazón, porque hace referencia a lo que yo estoy viviendo, a lo que me está pasando. O sea, no tengan problemas de pensar, a ver, no, la Biblia es algo difícil, yo no sé leerla, no sé por dónde comenzar, no importa. Basta la actitud tuya de querer escuchar y vas a ver cómo una sola palabra te va a tocar el corazón. Una vez que un hermano dentro del grupo lee una palabra, ustedes la anotan en un papelito, perdón, en el cuadernito espiritual, hoy vamos a hacer una experiencia, se anota en el cuadernito y empieza un diálogo muy sencillo con el Señor en el que le decimos, Señor, ¿qué me querés decir con esto? Y ahí empiezan recuerdos, pensamientos, se te despiertan emociones, solo con una palabra, una palabra. Esa palabra tiene que ver con lo que te está pasando y por eso esa palabra es palabra de vida. No es algo que se estudia tipo universidad, colegio, no, no, no. Esto es para lo sencillo y humilde de corazón, que traducido significa como patonto. Es para lo sencillo y humilde, porque Dios le quiere llegar a esa gente, porque los soberbios y entendidos a veces le ponen un límite a Dios. Entonces Dios enamora a lo sencillo y humilde con una sola palabra y esa palabra empieza a cambiar sus vidas de a poquito. El escrute es una reunión semanal, una reunión semanal, una convivencia mensual y un retiro anual. O sea que el que quiere vivir la experiencia del escrute tiene una perspectiva de que su grupito se transforme en una comunidad. Más o menos entre 7 a 10 años es el proyecto. Es un proyecto. Y hay gente que dice, ¡uy, muchos años! No, no, no son muchos años. Además no son años calendarios, son procesos de vida y de comunidad que se van fortaleciendo en el tiempo y con el discernimiento comunitario vamos dando los pasos. O sea, los que decidan escuchar esta palabra una vez a la semana, después se la van a comer en la Eucaristía. Esto es muy bonito. En el escrute nosotros comemos una palabra, la comemos, nos alimenta, ilumina nuestra vida. Y esa palabra en el domingo nos la comemos hecha Eucaristía, nos la comemos hecha sacramento. Por lo tanto, cuando uno viene a la misa el domingo, es imposible que la misa sea aburrida, que no me diga nada. No, porque yo vengo con toda una experiencia espiritual donde esa palabra que he escuchado se transforma en Jesucristo, Eucaristía. Dicho sea de paso, hay gente que no puede comulgar por diferentes motivos, ¿sí? Bueno, para esa gente que todavía no puede llegar a la Eucaristía, el escrute es verdadera comunión con Jesús a través de la palabra. Eso es muy bonito. Yo he visto llorar a gente, a matrimonios en el escrute, cuando les digo esto. ¿Cómo? ¿Podemos comulgar a Jesús en la palabra? Sí. Comulgamos a Jesús en la palabra. Y comerse la palabra de Jesús que ilumina mi vida, esta es la experiencia del escrute. Ustedes la van a ir experimentando en la medida que lo vayan ejercitando. Además, déjenme decirles que este libro se llama La Sagrada Escritura. Acá hay Sagrada Escritura. Quiere decir Escritura Sagrada. Eso es todo lo que hay aquí. Y hoy el Papa Francisco decía que no sea un libro de biblioteca. Pero para que esto se haga palabra de Dios, tiene que pasar por tu vida. Si no, queda en Sagrada Escritura. ¿Entendés la diferencia? O es Sagrada Escritura, un libro de biblioteca, o es Palabra de Dios. Quiere decir, una palabra que a vos te pone en proceso de sanación, de salvación y de liberación. Yo esta Semana Santa estuve con un grupo haciendo justamente la celebración de la Semana Santa. Gente que escruta. Y tuvimos la experiencia esa de compartir dos mañanas enteras de escrute. El jueves santo, perdón, el viernes santo y el sábado santo. Toda la mañana de escrute. Es un deleite. No se quiere terminar una vez que uno empieza. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios no te habla con las Sagradas Escrituras, te habla con el sufrimiento del hermano. Esta es una experiencia que se vive en el escrute. Cuando yo no lo puedo escuchar a Dios en la Biblia, me habla con lo que le pasa al hermano. Es decir, la Iglesia, los hermanos, empiezan a ser Palabra de Dios para mí. Esto es fantástico. Esto pasó hoy es viernes. Viernes. El miércoles pasó en un grupo en Yerbabuena, ¿no? Un grupo que comienza también como ustedes. Y la gente que no había escuchado en la lectura lo que Dios le quería decir, después dijeron, qué impresionante lo que le pasa a ella, esto me está pasando a mí. Por lo tanto, el hermano, el sufrimiento del hermano se transforma en Palabra de Dios para mí. Y por eso es que vos después querés encontrarte con esa gente. ¿Por qué? Porque son Palabra de Dios para mí. ¿Y esto por qué sucede? Porque el escrute empieza a abrirte el oído. El escrute te empieza a hacer tomar conciencia de que Dios pasa por tu vida. Otra cosa importante del escrute, incluso creo que ustedes escucharon algún video, ¿no? Más o menos, ¿o no? A ver, levanten la mano quien escuchó algún video mío hablando del escrute. Todavía ninguno. Bueno, los invito que pongan en Google los afligidos y agobiados aquellos, todos han escuchado. Bueno, estos son hermanos que nos acompañan que ya escrutan, ¿sí? Que gracias a Dios están aquí presentes y han venido para testimoniarle a ustedes que esto se puede hacer y que es bueno. Todos son de aquí de Tucumán. Exacto. Entonces, les decía que el escrute lo que hace es abrirnos el oído a la palabra de Dios para que la palabra empiece a tomar una incidencia en su vida. Le decía, Padre, recién a la gente que cuando la Sagrada Escritura no te dice nada porque esto es Sagrada Escritura, es difícil tener acceso a esto, cuando la Sagrada Escritura no te dice nada por la experiencia del escrute, es la historia del hermano la que se transforma en palabra de vida y de salvación para mí. Y eso es lo que hace comunidad. Nosotros los curas de parroquia que estamos en la trinchera, como este curita joven que quiere darles lo mejor a ustedes y por eso trata de brindarle oportunidades para que aquí llegue una gran renovación espiritual. De eso se trata la escucha de la palabra del escrute. Una renovación para las pequeñas comunidades, para pequeños grupos que quieren ser comunidad. Nosotros fácilmente decimos comunidad, pero comunidades son las de las primeras comunidades cristianas que compartían todo. Nosotros todavía nos falta un camión para llegar a eso. ¿Qué nos falta? El proceso ese que Jesús resucitado experimenta con los de Emaús. ¿Se acuerdan? Primero hace lo que el Padre hasta ahora está haciendo con ustedes, escuchándolos, viendo sus dificultades, sus problemas. Eso hizo Jesús. Se puso a caminar con la gente, escuchando qué le pasa. Y eso hizo con los de Emaús. Después que los escuchó, Jesús dice, les explicó las Escrituras. Que podríamos decir, tuvo una experiencia bíblica con ellos. Les mostró la salvación en la palabra. Esto sería el escrute. Y recién de ahí los llevó a la Eucaristía, a la misa. Fíjense, el párroco lo que hace es escuchar a su gente en su problemática, le da de comer la palabra y después los termina llevando a la Eucaristía. ¿Qué es el encuentro? Personal con Jesucristo. Esto es como un proceso que ustedes van a ir viviendo. El escrute les brinda esa posibilidad más o menos entre 7 a 10 años. Un proceso en que un grupo se puede llegar a transformar en comunidad. Y repito esto porque el padre que está atendiendo muchas cosas también lo escuche. Hay un escrute semanal, un día del Señor mensual y un retiro anual. Eso es lo que el escrute como tal brinda como para que empiecen a formarse comunidades renovadas. Renovadas por Dios, renovadas en el Espíritu Santo. El que hace comunidades en el Espíritu Santo. Nosotros lo que podemos hacer es grupos de WhatsApp y ahí se nos termina el intento. Y así se alman después, dicho en Tucumano, los verdaderos quilombos, ¿verdad? Con los grupos de WhatsApp. Pero el Espíritu Santo es el único que hace comunidad. Acá el tema es descubrir cómo se va a hacer esta comunidad. Yo creo que la comunidad se hace por la escucha de la palabra. Y ahí el Señor une a los que tiene que unir. Sin diferencias sociales, sin diferencias políticas, los une por la escucha de la palabra. La gente que tiene la actitud de escuchar la palabra empieza a comer a Dios con el oído, con la escucha de la palabra. Y ese Dios empieza a transformarse en su vida. Esta experiencia la van a ir teniendo en la medida que hagan el escruto. Lo bonito es que empieza la idea esa de que el hermano es palabra de Dios para mí. ¿Y por qué es palabra de Dios para mí el hermano? Porque es testigo de lo que Dios va diciéndole semana a semana en su vida. Al cura lo mejor que le puede pasar es escrutar con su gente. Yo aprendo un montón escrutando con la gente. Ahora, en este retiro yo soy el más beneficiado porque yo aprendo de todos. Si bien yo les comparto un método o una forma, pero una vez que empezamos a hacer el escrute hay algo que se llama el discernimiento de espíritu. ¿Quién te lo regala eso? Es el escrute de la palabra. Es decir, es la apertura del oído al Dios que pasa por tu vida. A vos te están pasando cosas y el escrute te viene a iluminar esas cosas para que lo que te pasa no te mate, no te destruya, sino que te dé vida eterna con lo que te esté pasando. No importa lo que sea, allí en tu sufrimiento y en tu cruz Dios viene a iluminarte lo que te pasa para que sepas atento con esto, no por qué te pasa porque eso es curiosidad. A ver señor, ¿por qué me pasa eso? Dios podría decirte ¿y a vos qué te importa? O sea, ¿por qué te pasa? No te soluciona la vida. En cambio, ¿para qué me pasa esto señor? Uh, eso es muy diferente. Fíjense simplemente con una pregunta y aquí llego a lo que es fundamental en el escrute. En el escrute no enseñamos nada, no es que demos testimonio ni que demos consejo, en el escrute no hay catequesis, en el escrute hay escucha de la palabra. Y yo les puedo dar testimonio que la palabra transforma las vidas. He visto grupos de escrute que después del segundo escrute, tercer escrute, hecho bien hecho, en obediencia hay cambios de actitudes, cambios de comportamiento. He visto hombres que no ni comulgaban ni van a misa los domingos, para mí son los mejores. El escrute es una manera de llegar a los alejados por eso. Y inviten gente de todas las edades, en el escrute tiene que haber gente de todas las edades. Yo tengo grupos que hay señoras de 80 y niños de 9. Pero ¿cómo? Se juntan jóvenes, niños, se junta todo. Es Jesús que sale a caminar por las calles y no hace división de personas. Y las personas escuchan como pueden y eso ayuda a la comunidad. Las preguntas que los niños hacen en el escrute a los mayores a veces son las preguntas que no les dejan hacer en la casa porque no hay diálogo en la casa, no hay tiempo para escucharse. Y en el escrute esto funciona así. Y los niños le mueven el piso a los adultos con una sola pregunta. La clave del escrute son las preguntas. Las preguntas que no son curiosas sino que son, digo yo, existenciales. ¿Qué significa eso? Preguntas curiosas es fácil de entender, son las que yo te pregunto para saber yo de tu vida. Es la pregunta del chusme, es la pregunta de los programas de chisme que estamos muy acostumbrados. ¿Y vos qué cosa? Esa es curiosa. Esas no sirven en el escrute aunque en el primero y segundo o tercero escrute pueden aparecer preguntas curiosas y cuando yo estoy les enseño a cambiarlas en existenciales. ¿Cuáles son las existenciales? La que le mueve la existencia del otro, la que le mueve el piso, la que le cuestiona ¿Para qué será que Dios está permitiendo este sufrimiento en tu vida? ¿El para qué? La pregunta del escrute del para qué lo pone al hermano delante de una realidad y yo creo que ahí actúa el Espíritu Santo. Es más, lo creo de tal manera miren que mucha gente me ha dicho ¿Por qué en el escrute por ejemplo usted no pone un presidente del escrute? Un responsable del escrute. No, porque en el escrute el que preside es el Espíritu Santo a través de la palabra. Yo me creo eso y todavía veo que funciona así. De hecho funciona porque se crean grupos con las indicaciones que yo doy pero sin mi presencia. Entonces, ¿quién está ahí? El Espíritu Santo. El Padre que ahora está aquí escuchando todo esto puede o no estar con ustedes en el escrute. es circunstancial. Aquí la persona más importante del escrute es Jesús en su palabra donde dos o tres se reúnen en mi nombre y yo estoy ahí en medio de ellos y a veces cuando lo digo yo digo estoy ahí en el medio y la gente me ve la mano e imagina que está parado ahí en el medio. De hecho está parado en el medio. No está parado ni al costado ni atrás ni adelante. Está parado en el medio. Ahí está. Y si vos te lo crees lo empezás a sentir. Lo empezás a vivir. Hay comunión verdadera con Jesús en el escrute a través de una palabra. Una palabra tuya bastará para sanar. Digamos que el escrute lo que te regala es un discernimiento que te abre el oído para preguntarle al hermano eso que a veces ni vos sabes porque actúa el don de sabiduría. Voy a explicar esto. En la calle uno pregunta cuando no conoce algo. ¿Dónde queda la verdulería de Alberto? Como no la conozco y necesito saber en la calle pregunto cuando no sé. En el escrute pregunto cuando sé. ¿Qué es esto? Pregunto cuando el Espíritu Santo me hace saborear ¿qué le puede estar pasando al hermano? Ya van a ver ustedes cómo funciona. Esto funciona así, ¿eh? Yo no lo decreto. Esto funciona así. Hay un hermano que se deja iluminar con una palabra y cuenta en un minuto de reloj. En un minuto de reloj dice para mí la palabra es casa. Jesús dice fue a la casa de Pedro y la persona dice casa es la palabra y entonces la persona empieza a preguntarle al Señor ¿qué me querés decir con la casa, Señor? ¿qué me querés mostrar? Y empieza a acordarse por ejemplo de los problemas que había en la casa para poder venir a la parroquia. Entonces en el papelito en el cuaderno ustedes ponen casa problemas falta de tiempo problema con los hijos de la palabra casa sale toda esta realidad. No lo quiero hacer muy largo porque quiero que hagamos un ejercicio ¿no? Pero así funciona desde una palabra empiezan las derivaciones. Cuando vos le contás esto al otro que te puede conocer o no conocer es como que Dios toca por el don de sabiduría ¿qué le puede estar pasando a esa persona? Y ahí surge la pregunta con esa sabiduría que el Espíritu Santo le hace captar a alguien que escucha el testimonio de otro que tiene problemas en la casa que no sé qué y tal y cual sale la primera pregunta. Por ejemplo la pregunta podría ser ante esta situación que yo estoy ahora como pensándola en voz alta ¿qué faltaría en tu casa para que vos seas libre para venir al encuentro en la parroquia? Por ejemplo ¿qué crees que estaría faltando en tu casa? Esa pregunta ¿de dónde viene? Porque el Espíritu Santo le está haciendo ver que esa persona tiene dificultad para venir a la reunión ¿verdad? Es simple ¿ven? ¿qué estaría faltando? Lo que va a contestar el hermano no es algo que estudió y tiene que contestar para que le pongan 10 no es oración bíblica lo que contesta el hermano va a decir si no la verdad que esto me acaba de pasar ahora porque claro yo para poder venir aquí tengo un marido tan jodido que quiere que le deje la comida preparada y si yo no estoy me hace un problema entonces ¿qué surgió? la realidad de sufrimiento de esta persona nadie está obligado a contar lo que no quiere contar en el escrito pero ante una pregunta así basta con que diga esto es lo que me pase tengo problemas porque claro tengo que salir corriendo vengo del trabajo no sé qué dejo a los chicos con esto y mi marido que me obliga entonces cuenta cuenta su realidad después otro hermano el señor le toca de alguna manera y le hace otra pregunta ¿entienden? y ahí empieza la sanación verdadera sanación en este retiro de semana santa tuvimos liberación no sé si conocen algo de estas expresiones que se usan mucho en los carismáticos ¿no? tuvimos un chico que viene escrutando hace dos meses tuvo una liberación de las pesadas en medio del escrute el viernes santo a la mañana liberación fuerte solo con escuchar una palabra yo no he hecho nada empezó la manifestación del mal en este muchacho solo porque está comulgando una palabra ¿cómo que no? si bien es Jesucristo que es Dios que es el bien ilumina la vida de esa persona el demonio no le gusta y este tenía una cierta infectación ¿por qué? ¿por qué me doy cuenta que tiene una cierta infectación? porque en medio del escrute hubo que hacer una especie de liberación traer agua bendita y todo lo demás y la persona reaccionaba frente al agua bendita o sea no era poca cosa ¿entendés? y esto ¿quién lo hizo? el escrute comulgar con Jesucristo te produce sanación y te produce liberación por eso el escrute después te lleva a la eucaristía y ahí se pueden hacer las misas de sanación y todo lo demás pero no con un sentido mágico de que Dios venga y me solucione mis problemas sino con un sentido de dejarse transformar de a poco por ese que me ama que primero se me da como palabra y después como eucaristía es fantástica esta experiencia y es posible que ustedes la puedan vivir desde el primer día ¿estando yo o no estando yo? ¿estando el padre o no estando el padre? lo único que yo les recomiendo yo no traje los libritos del escrute la verdad porque no se me pasó por la cabeza traérselos hay un librito chiquitito así que dice que dice todo esto que estoy diciendo yo que explica cómo se hace el escrute pero basta con que ustedes en google pongan explicación del escrute y salen todos los videos que yo tengo sobre la explicación de cómo se hace son pocas las recomendaciones estos hermanos que están aquí escrutan y ellos saben no son muchas las cosas que hay que tener en cuenta en el escrute es esto 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 casi como que se resume en una hojita creo que Rosana trajo una hojita mira mostrala Rosana ella como es docente la Rosana es maestra dice padre ¿querés que lleve la hojita esta que nos hizo falta? a ver para ti decíle algo de las hojitas esta vez bueno en estas hojitas están explicados los pasos es como que hemos preparado cuando hemos comenzado porque no entendíamos entonces bueno dice explica a ver aquí explica que lo que es el escrutar que dice que es indagar que es explorar examinar cuidadosamente detalladamente y están los pasos los pasos ahí dice el primero se lee por supuesto la lectura del próximo domingo se la busca buscan ustedes en el librito del evangelio y de ahí en el cuadernito porque tienen que tener un cuadernito junto con la biblia un cuadernito en el cuadernito pone arriba de la fecha del caidón que es el tiempo en el que viene nos habla y abajo pone el evangelio ejemplo Juan capítulo 20 versículo del 13 al 19 que es el evangelio del próximo domingo un integrante del escrute lee por primera vez el evangelio puede ser varón o mujer los demás escuchamos quiere decir que no leemos primer detalle no es que nosotros nos ponemos con la biblia a ver si el otro se equivoca en lo que lee no la palabra la tenés que comulgar por el oído tenés que escucharla por eso hay un hermano que proclama y los otros escuchan y que pasa ahí sucede que cuando yo quiero hacer el intento de escuchar me viene la tentación de leer entonces tengo que obedecer cerrar los ojitos y escuchar es muy posible que en la primera lectura por ahí pueda pasar que no me quede o que no me movilice una palabra de ese evangelio el evangelio se lee por segunda vez lo bueno sería si lee un varón y después una mujer o alguien si no hay varones y solo mujeres por supuesto leo y eso ¿por qué? porque es bueno que cambie la voz incluso que cambien las traducciones hay gente hermanos separados que hacen escrute con nosotros y vienen con su biblia ¿se puede? se puede perfectamente porque es una oración bíblica cristiana y cada uno tiene su palabra y ahí está la palabra que le toca en la biblia que es de su confianza digamos y ahí está Dios actuando exacto y después que ya hemos escuchado por segunda vez ahí es un tiempo de escribir la palabrita que a mí me moviliza que me llegó que me retumba en mi corazón en mi mente puede ser una palabra o puede ser una frase por ejemplo Dios amó por ejemplo entonces puede ser una palabra o una frase y la escribo en un cuadrito y de ese cuadrito van saliendo después en el momento que yo empiezo a reflexionar es bueno en ese momento que pongamos una música o algo para que nos ayude y ahí cada hermano empieza a escribir puede ser que me salgan una, dos, tres palabras por ejemplo la palabra abismo la primera palabra que me salió a mí que es mi primer escrute que me cambió la vida mi primera palabra fue abismo porque estaba en el abismo entonces esa palabra me moviliza tanto y puede ser que yo empiece a llorar que yo sienta algo que me está hablando el Señor y voy escribiendo ¿para qué? para que después cuando la comparta ese esquemita me sirva de ayuda cuando ya ha pasado un tiempo que más o menos vemos que todo hemos terminado empieza el momento de el explicar cada uno qué palabrita eligió en el grupo nuestro generalmente yo anoto voy anotando qué palabra ha elegido cada integrante entonces en una primera vuelta a ver qué palabra la tuya cuál la tuya cuál la tuya puede ser algún hermano que no tenga ninguna palabra no importa no pasó nada puede ser que después esa palabra yo la descubra cuando escuche a otro hermano una vez que ya hemos dicho las palabritas ahí empieza el ida y vuelta porque por ahí decimos bueno a ver quién quiere empezar a contar entonces un hermano dice yo mi palabra fue abismo porque realmente me siento en el abismo porque realmente me siento en el límite en estos momentos de mi vida estoy en el límite es como que me quiero como que me caigo entonces ahí los demás mientras escuchan ahí está el discernimiento donde actúa el Espíritu Santo puede ser que un hermano me diga me pregunte y porque nos produce sorpresa al principio ah mirá el hermano lo que está lo que está sintiendo está en el abismo se ha querido matar todo se nos cruza por la cabeza se ha querido matar o qué es lo que qué es lo que le pasó entonces por ahí un hermano puede decir bueno mirá y qué qué sentís en ese abismo cómo te sentís entonces ahí empezamos a hablar empezamos a sacar afuera todo lo que tenemos adentro lo que nos está pasando bueno ahí hacemos preguntas y pasamos después a otro hermano esto de las preguntas evitamos que sea un diálogo de dos personas se pueden hacer dos preguntas seguidas nada más interviene un segundo hermano que hace su pregunta y eso sí te habilita para hacer dos preguntas más pero todos participamos ¿por qué? porque a mí me interesa el hermano me interesa la vida del hermano un detalle cuando el hermano está haciendo en ese minuto de reloj contando lo que la palabra abismo en este caso del ejemplo le significa nosotros no estamos escuchando con curiosidad empezamos a aprender a hacer oración de intercesión porque nosotros podemos orar de cuatro maneras petición acción de gracia alabanza y adoración e intercesión entonces mientras yo lo escucho al hermano si lo del hermano trae sufrimiento yo empiezo a pedirle al señor señor por dentro ¿no? eso se aprende señor iluminalo señor dale la gracia de que le pueda poner nombre esto que no sabe que le está pasando ¿entendés? si lo que el hermano está contando es alegría gracias señor porque te has manifestado en la vida de este hermano que grande que sos señor esta experiencia de escuchar sin curiosidad después le sirve a ustedes en la vida diaria cuando ustedes hablan con las personas en el trabajo en la calle ustedes ya tienen una oración interior que va acompañando lo que el otro le está contando incluso en la calle en la vida diaria esto les ayuda para aprender a ser contemplativos en el mundo en medio del ruido ustedes pueden orar pero alguna vez tienen que empezar a hacerlo y donde lo empiezan a aprender en el escrute el escrute el hermano habla y ustedes como que van orando por debajo ¿entienden? van orando por debajo de lo que el otro va diciendo esto lo van adquiriendo como práctica siempre es bueno que lo recuerden escuchemos al hermano pero en oración si porque por ahí podemos decir bueno yo me quiero enterar más que es lo que le está pasando pero por enterarme por curiosidad eso puede pasar en el primer o segundo escrute hasta que es verdad va actuando en la vida el Espíritu Santo y realmente ustedes van a ver que los escrutes van a ser verdaderos confesionarios salimos de ahí y es como que no estamos a ver mirá que ha pasado realmente como que nos queda la imagen esa de ese hermano que tanto necesita y seguimos orando ella se refiere cuando dice confesionario se refiere al secreto que se da ahí hay un secreto porque las personas que se abren en el escrute de lo cual no hay obligación lo hacen cuando encuentran confianza cuando encuentran amor cuando saben que no la van a juzgar las personas se abren solas no por decreto sino por necesidad y cuando uno recibe esto de parte del hermano su sufrimiento su angustia uno lo guarda como un tesoro esto se aprende y esto es lo que hace a la comunidad fuerte de a poco lo van a ir aprendiendo bien y después que ya se exponen lo que desean exponer no es obligación que sean todos pasamos al momento de la oración comunitaria empezamos a rezar hacer las peticiones después también puede ser de acción de gracia pedimos también por el santo padre y rezamos un padre nuestro un ave maría y un gloria y al final tenemos el saludo de Shalom donde nos saludamos con dos besos se llama Shalom que quiere decir paz eran los dos besos que se daban las comunidades cristianas como bendición espiritual y material Shalom gracias si ahí es muy bueno el Shalom porque también ahí se produce esa unión con el hermano que lo quiero abrazar después que lo escuché por ejemplo muy bien vamos a hacer la experiencia del escruti ahora que les parece simplemente le hemos hecho un pantallazo les queda gracias a Rosana que tuvo la iniciativa de traerles el esquemita les queda ese esquemita ya que ustedes no tienen el libro pero les recuerdo que están las grabaciones y aquí se van a escuchar las grabaciones para la próxima para el primer encuentro que van a tener no sé cuándo cuando lo arreglen con el padre Raúl si es que quieren esto es una invitación invitación a que se te abra el oído para que escuches quizá por primera vez en la vida a un Dios que te ama con locura que tiene un proyecto de salvación para vos y que te quiere hacer feliz que no quiere que vivas así te quiere cambiar la vida te quiere hacer feliz es una invitación esto después ustedes lo arreglarán con el padre a ver cómo cuándo y quiénes lo harán los grupos de escrute normalmente son de 8 a 12 personas entonces ya con el padre veremos el número que haya a ver si podemos hacerlo con este número ¿saben por qué? porque tiene que haber tiempo para que hablen tiene tiempo para el grupo de escrute no puede ser esta cantidad de gente es una pequeña comunidad y además esa comunidad no quiero avanzar mucho pero bueno en un año de camino esa comunidad se cierra es un detalle porque fíjense que los grupos incluso de oración siempre están abiertos pero no crecen porque constantemente les llega gente nueva y además muchos pecan de que no leen la palabra los grupos de oración ¿sí? esto es un grupo de oración el grupo de escrute de la palabra se cierra porque necesitamos que esa comunidad camine a su ritmo tiene un año de caminar a su ritmo hay cosas en el medio que yo le puedo ir pasando al padre para que se las dé pero es un año de experiencia al final esos 8 12 hermanos forman una pequeña comunidad y tienen un proceso de crecimiento propio después cuando vengan nueva gente hay que hacer un nuevo grupo que empiece de cero que haga su proceso y que siga caminando como es un proceso de 7 años con una convivencia anual que ya está pactada por la escuela de convivencias con Dios como para que ustedes tengan una formación doctrinal de parte de la iglesia que los sostenga en el tiempo vamos a hacer un ejercicio concreto con el evangelio del domingo ¿ustedes ya tienen el evangelio ahí por ahí? ¿alguno que ya lo haya leído? justo es el evangelio de la misericordia ¿no? el domingo que viene ¿cómo sabes que tengo sed padre? sos un capo vamos a hacer la experiencia ahí viene la madre Silvia esta es una madre fundadora ¿vuelve a morir? aquí 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 bueno ¿querés vos Raquel? pañal pañal ponga su voz primera recortación ¿qué haces por favor? escucha no lees y si quieren cerrar los ojitos les va a venir bien porque ustedes tienen que capilar ¿cuál es la palabra de Dios? con la credencia de sanar ¿saben que el Señor tiene sanado esta noche con la palabra? que hermoso ¿verdad? se estremeció de gozo con esta novedad oye Señor diga sanado con una palabra que vas a quedar con una la que tiene que ver con lo que está pasando hermano habría oído por eso para vivir no ibas se va a pasar tan poco porque los ojos son como nuestro control controlamos todo buscamos todo ¿vieron? en capítulo oído es como más pasivo no es más pasivo y necesita tener como más apertura para que se abra el oído a veces hace falta cerrar los ojos porque es como que se despierta un sentido vos le decías a este sentido del oído atento algo está por pasar y salte aquí no es que va a pasar algo va a pasar alguien se van a comer a Jesucristo en una palabra esa palabra que después se va a hacer la Eucaristía por eso decimos que en el escrute preparamos la palabra para después celebrar la Eucaristía ¿ah? bueno vamos a escuchar con lo mismo atento la palabra del domingo y se van a tratar de esperar con una mano Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 20 19 al 31 al atardecer del primer día de la semana los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo la paz esté con ustedes mientras decía esto le mostró sus manos y su costado los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor Jesús les dijo de nuevo la paz esté con ustedes como el Padre me envió a mí yo también lo envió a ustedes al decirles esto sopló sobre ellos y añadió reciban el Espíritu Santo los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retenan Tomás uno de los doce de sobrenombre del mellizo no estaba con ellos cuando llegó Jesús los otros discípulos le dijeron hemos visto al Señor él les respondió si no veo la marca de los clavos en sus manos si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado no lo creeré ocho días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás entonces apareció Jesús estando cerrada las puertas se puso en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes luego dijo a Tomás trae aquí tu dedo aquí están mis manos acerca tu mano métela en mi costado en adelante no seas incrédulo sino hombre de ser Tomás respondió Señor mío y Dios mío Jesús les dijo ahora crees porque me has visto felices los que creen sin haber visto Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encontraban relatados en este libro estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y creyendo tenga vida en su nombre es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús muchas gracias muchas gracias les doy un momentito así de silencio de recogimiento y traten de quedarse con una sola palabra como la tienen a la cita bíblica y tienen la Biblia también la podrían leer de nuevo tampoco es mucho tiempo el que vamos a usar para tener esta primera experiencia pero si ya tenés más o menos la palabra entonces preguntarle al Señor ¿qué te quiere decir con esa palabra? ¿qué mensaje te quiere dar? y deja que te tome la imaginación que te tome la voluntad que te muestre cosas vos contestale esta es una experiencia de relación personal que también irá creciendo en la medida que vayan compartiéndola con los hermanos unos minutitos a ver ¿qué le quiere decir el Señor con esa palabrita? esa palabra que basta para que hoy se sanen de algo concreto y así va a ser así va a funcionar pueden venir imágenes de personas de circunstancias que el Señor te vaya presentando vos simplemente recibilas deja que te lo muestre que te aclare situaciones cosas que te dé alguna motivación pedile con humildad que te motive con humildad pedirle que puedas oírlo bastaría con que experimentes amor porque es un Dios que te habla es un Dios que tiene palabra de vida para vos bastaría con esto sentir el amor en una palabra Dios me está hablando en este momento está queriendo comunicarse conmigo por eso yo me abro a su gracia a su amor sobre todo a su misericordia y dejo que me ilumine bueno como primera experiencia es suficiente yo quiero saber ahora solamente levanten la mano los que ya tienen esa palabra levanten la mano arriba la mano para que yo la vea ahí está muy bien ya tienen una palabra muy bien los que no tienen una palabra ya saben que no importa es la primera instancia de la escucha además cuando no hay ejercicio de la escucha no es fácil quedarse con una sola palabra viene en la segunda etapa escuchando a los hermanos que Dios te habla porque te identificas con la historia de los hermanos entonces a ver pronuncien en voz alta la palabra que les tocó más o menos ordenadamente paz paz yo digo Jesús ha resucitado amén y por intermedio de él jesucito yo amén esas son un montón de palabras hermano ah bueno perdón ahí está no importa tranquila estamos aprendiendo entonces una palabra a ver fe paz han dicho fe también pobre de fe pobre de fe paz 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 son copionas atardecer miren que bonita una palabra atardecer espíritu santo creyeron creer paz reciban creer tranquilidad y ustedes escucharon palabras a ver digan en voz alta casa casa paz poniéndose en el medio poniéndose en medio estoy con ustedes estoy con ustedes estoy con ustedes paz ah estoy con ustedes miren que detalle ¿no? esté con ustedes espíritu santo espíritu santo temor 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 fíjense que estas palabras que están escuchando esto a lo mejor ustedes no las escucharon y esta es la riqueza de la comunidad y si eso lo aterrizamos en la vida de cada persona es una riqueza incalculable ¿sí? la tuya fue Ana María paz tu paz a ver ¿qué te dice esa palabra vos? ¿qué experimentaste en el momentito que estabas en silencio con esa palabra? y que tengo que buscar la paz eso y que sí la paz la paz y que el problema reside en mí que tengo que buscar la paz y tengo que aprender a ser más tolerante y tengo que escucharlo más a Dios a Jesús que me dice ser tolerante y ser tolerante conmigo misma y perdonar y seguir su caminito y ser feliz y volver a ser como era antes feliz miren que bonito de la palabra paz ella inauguró un abanico de otras palabras que yo suelo decir son permisos que el hermano da para que pasemos por ahí escucharon otras palabras por ejemplo dijo perdón felicidad tolerancia mira estuviste escuchando bien ¿saben por qué uno escucha al hermano? porque le interesa el hermano empieza a comulgar con la historia del hermano no se pueden acordar de todo lo que les digo en un primer encuentro tranquilos pero por ejemplo esta escucha debió haber sido no curiosa sino con oración con una oración como de fondo mientras la hermana contaba yo voy como sosteniendo en oración eso que ella va diciendo yo sé que todavía no lo pueden hacer pero se los digo que así funciona y que lo van a lograr hacer pero miren el abanico de palabras que ella da al principio dijo que tengo que conseguir paz eso fue como muy duro ¿verdad? al menos yo lo experimenté así entonces mi primera pregunta yo voy a hacer una para que ustedes se den cuenta por donde va la mano ¿no? cuando ella dijo que tengo que conseguir la paz o que tengo que encontrarla no sé qué a mí me vino como pregunta ¿el Señor con esta palabra te está dando una tarea o te estará invitando a hacer algo a recibir algo? esa sería mi pregunta ¿no? ¿te estará dando una carga una tarea o te estará invitando a que recibas algo? ¿entienden la diferencia? ¿por qué? porque según mi oído escuchó ese tengo que conseguir la paz como muy de la moral muy de trabajo personal de esfuerzo ¿está? eso es lo que a mí me despierta esto yo lo estoy diciendo ahora en voz alta para que ustedes se den cuenta cómo funciona el don de sabiduría Dios me hace saber a mí que esta hermana en la palabra paz al principio al menos después es como que lo cambió pero al principio al menos estaba como muy sobrecargada tengo que conseguir paz entonces la pregunta para ayudarla ¿será que vos la tenés que conseguir o será que él te prepara para recibir? esa es una pregunta inocente de parte mía entonces ante esa pregunta ¿vos qué contestás? yo creo que me está preparando está preparando para un camino que les va a ser un poquito difícil para todos pero creo que si uno crece y tener paz puede ayudar a los demás y transmitir esa paz a los demás así cuando todo el mundo cuando se está cayendo al mundo cuando uno está bien está tranquila uno ayuda al otro para que bien una de las normas del escruti ella me está ayudando es que se habla en primera persona no se habla en plural y cualquier hermano le puede corregir al otro le pega un codazo como corresponde y le dice habla de vos ¿entienden? ¿saben por qué? porque como somos argentinos nosotros nos gusta el tango uno busca lleno de esperanza el uno es como que uno se esconde en el uno ¿viste? porque uno es soberbio y yo le digo al otro vos eras soberbio no me juzgés a mí entonces ¿saben por qué es esto? porque es bueno reconocer que soy soberbio hacerse cargo muy bien y eso ya es sanador no es fácil constantemente lo corregimos a los hermanos y le decimos habla de vos no me metas a mí bien ahora ¿qué le preguntarían de lo que han escuchado? a ver anímense con una preguntita una pregunta que le ayude a ella a saber lo que Dios me quiere decir ¿ah? gracias Padre el Padre me alcanza el agua miren que generoso se ganó el cielo estaba con sed pregunta que no para que vos te enteres de la vida del hermano sino para que el hermano profundice en el mensaje que Dios le está dando sí la palabra que me ha escuchado ¿crees que es una nueva luz que puede servirte en tu situación de vida de parte del Señor? bien y como las respuestas en el escruter no son monosilábicas sí o no uno tiene que sí sí por esto sí por aquello sí cómo sí cuándo sí dónde sí dónde lo veo sí porque lo que ella está contestando ahora no es que es porque estudió una lección es oración espontánea ella ahora está orando espontáneamente al responder esa pregunta que viene como ayuda para que siga orando ¿sí? ¿cómo le contestarías o fundamentarías el sí ese que estás dando? y me ayuda a curar a curarme y ayudar a curar a los demás es una forma de que cuando uno encuentra la primera parte uno busca lleno de esperanza es una forma en que yo encuentro perfecto en que yo encuentro el ayudar porque me gusta ayudar entonces me gusta servir y me gusta estar bien para poder sostener a mi hermano si mi hermano está caído y yo estoy caída ¿cómo lo voy a sostener? entonces mi hermano va a quedar pero a ti me decimos y yo que escucho todo claro entonces creo que con paz uno piensa soluciona si yo utilizo mucho la cabeza soluciona un montón de problemas puede dar la palabra correcta y cuando el hermano está en crisis uno puede contenerlo contener ayudarlo y abrazarlo como Cristo nos ha abrazado a nosotros la otra palabra que mencionaba era Jesús bien a ver el arte de saber preguntar y el arte de saber responder son dos cosas primero preguntar de forma no curiosa y después saber callarse cuando ya contestaste lo que te preguntaron esto es una gran tentación porque el escrute es un espacio hermoso para que te escuchen a la gente le encanta esto y son pocos los espacios en que tenemos para ser escuchados entonces a veces no es este el caso pero a veces a los hermanos les es difícil dejar de hablar una vez que empiezan a hablar porque es tan lindo que alguien te preste el oído y sobre todo sabes que están intercediendo por vos estás experimentando ya sanación porque sos importante te escuchan bueno hay que saber callarse cuando uno contestó la pregunta también y también ustedes le tienen que ayudar al hermano a decir ya entendimos ¿entienden? dice padre ¿qué hacemos para que el hermano se calle? decirle ya contestaste ya lo entendimos y como sabemos que estamos todos en la misma barca y no hay presidente ni responsable ni nada somos todos iguales ante la palabra todos tenemos la autoridad para decirlo esto es muy bonito se va dando ¿sí? ¿qué pregunta él? si ella puede repetir la paz pero paz si quiere porque estas chusmas de allá quieren que vos le repitas vení le encantó no parece que no escucharon bien vos te acordás yo no tampoco esto pasa a ver yo le pregunto ¿cómo? la primera vez si la primera vez funciona así son exigentes ustedes ¿no? dicen que le hables un poquito más de la paz pero acuérdate hablar en primera persona yo te voy a corregir cuando metas el uno te voy a decir que hables de vos acuérdate que tu palabra fue paz y que la primera pregunta es algo que vos tenés que conseguir o recibir y vos contestaste ahora me acuerdo yo creo que Dios me está preparando ¿se acuerda? que interesante ¿no? la respuesta de ella por lo que me está preguntando no es que yo tengo que buscar paz me está preparando y ahí deja picando la pelota cualquiera le puede decir ¿y para qué será que te está preparando? ¿entienden? es una manera de ayudarle a que profundice entonces para hacerle más fácil a ella repetir lo que ha dicho es imposible entonces ¿para qué crees que Dios te está preparando? esa es mía a ver y yo creo yo creo que Dios nos prepara me prepara yo creo que me prepara para seguir y llegar a él porque esa es mi meta llegar a él bien a pesar que que siempre estoy con él vivo pienso como cocino todo con él creo que Dios me prepara para eso y otra cosa me prepara para contagiar a mi hermano el amor que yo le tengo eso bien muy bien la respuesta pregunta saca el no de adelante ¿crees que Jesús con la palabra paz ya no está siendo imponente en tu vida y te está entregando su paz? o sea que la palabra paz pensás que no viene como imposición sino como entrega insiste por el lado de la misma pregunta mía y está bueno porque siente que falta que ella se convenza de eso yo creo que si Jesús me entrega su paz él me está entregando su paz ahí la está comiendo ahí la está comulgando la palabra antes la Ana María iba a salir por los boliches de aquí de Tafi Viejo para comprarla la paz y capaz que se daba cuenta que no tenía plata para eso o sea que no la podía comprar y la pregunta es esta de los hermanos le acaban de dar cuenta que Dios la está poniendo en una preparación para que la reciba gloria a Dios aplauso por Ana María sentate suficiente miren porque digo que el escrute de ella ahí terminó porque acaba de darse cuenta que el Señor viene a regalarle paz esto a lo mejor estaba clarito porque viene y dice si Jesús sopló fíjate ni les cobró es regalo sopló que tenías que hacer y ponete cerquita para que te dé el airecito de la paz acabas de comulgar la palabra y déjame que te diga Ana María y esto para todos después de escuchar una palabra y ser escrutado en esa palabra empieza toda una movilización hasta el domingo en que se va a transformar en Eucaristía esa paz o el domingo ya te la vas a comer a la paz hecha Eucaristía ¿sí? y nosotros cuando escuchemos el Evangelio el domingo en la misa que estemos nos acordamos de Ana María necesariamente y todos los que tienen la palabra paz ¿por qué? porque claro hemos participado del escrute de la vida de ella ella se desbloqueó ahora para recibir la paz como don antes creía que la paz la tenía que conseguir y hasta con esfuerzo diría porque ella lo dijo tengo eso es moralismo así nos formaron ¿eh? todos somos así nos formaron de que tengo que conseguir que tengo que merecer que tengo que lograr y el cristianismo es total gracia es total don es soplo ¿a quién le llega? al que está cerquita ¿qué tiene que hacer? y ponete cerca del que sopla que es Jesucristo ella se acaba de convencer de eso y se confirma con este escrute eso que ella también descubrió como una luz en la inteligencia cuando dijo yo creo que me está preparando y fíjate a los cinco minutos descubrió el para qué la estaba preparando para recibir la paz ella ahora hasta el domingo va a encontrar paz por todas partes te vas a encontrar con don paz que hace mucho que no lo veía vas a encontrar que el papa ora por la paz del mundo o sea en las noticias en las situaciones de familia en los mensajes de whatsapp en todo se te va a aparecer la paz hasta que lo comulgues el domingo así funciona van a comprobar hagamos otra otra experiencia quien quiere compartir una palabra a ver ¿cuál es la tuya? a ver fe muy fuerte a ver que onda ahora que tiene que hacer Raquel ojo aquí no hay que entregarle el micrófono al hermano para que se ponga a predicar no la hermana tiene una consigna un minuto de geló para decirnos cuál es su palabra y qué es lo que Dios le dijo en ese momentito de silencio a ver la verdad que es movilizante con todo lo que me pasó esta semana no sé si es la palabra justa y es ideal con todo lo que me ha pasado es es mostrarme que mediante la fe yo creo que no creo estoy segura que me conseguí estar mejor y la verdad que yo soy una convencida de que cuando uno está mejor da lo mejor de sí y hace un tiempo que venía bastante yo creo que la experiencia de esta semana ha sido fundamental o sea que la palabra fe es la que en este momento confirma lo que te está pasando es emocionante si querés llorar llorar usted sabe que sí escuchen en el escrute se llora se goza se ríe uno experimenta el paso de Dios por la vida no te deja igual un escrute no te deja como antes algo te pasó te pasó Jesucristo y en este caso con la fe y que lindo que te tome hasta las lágrimas eso es donde eso es donde tarde porque hoy también tenía la mesa de una de una nenita hija de una amiga de 15 años también con o sea una historia de vida muy muy movilizante de ella y tenía que acompañarla pero la verdad que salí corriendo padre a venir acá yo sé que esto era era lo que estaba buscando hace mucho les cuento yo soy hace mucho que voy a terapia pero lo de esta semana cada vez que decís eso nos pones más curiosos y como no podemos ser curiosos tenemos que bajar me encontré con él me encontré con él por medio de un amigo que lo encontré después de 30 años hoy era la misa de su señora por darle un pésame de su señora que sabe que él lo conoce y resulta que yo digo esto me enseñó a que yo darle una palabra de aliento de él me terminó y la ayudó a mí Gloria a Dios bueno ¿qué pregunta le harían? no de las curiosas sino para ayudarle a que aterrice en este don que parece que Dios le da como confirmación y que tiene que ver con una virtud que se llama la fe a ver ¿qué le preguntarían? dime ¿cómo piensa ella que puede fortalecer su fe para poder salir de estas circunstancias que la hacía sufrir? perfecto muy buena la pregunta y creo que buscando todos los días algo mejor algo que me inspire no tan solo o sea yo soy mucho de dar o sea de ayudarme de ver en las pequeñas cosas que quizás las había perdido en un tiempo y no no hace mucho pero a mí las pequeñas cosas me dan un poquito de alegría y y las doy a los demás me gusta me gusta dar y me gusta yo creo por eso yo digo yo sentirme mejor doy lo mejor de mí eso aprendí entonces eso otra pregunta ¿quién levantó la mano por ahí? ¿por aquí? ¿a quién? ¿a quién crees que tienes que buscar para para sentirte mejor? a mí algo que me estaba perdiendo en mí algo que me perdía yo sola pero en mí en buscarme en encontrarme en sentirme bien no en los demás creo que no está en los demás lo que busco busco en mí me estaba perdiendo yo no los demás ella puede hacer la segunda sí y dentro tuyo más profundo ¿a quién podés buscar? y por supuesto que a Dios lo tengo ahí lo tengo siempre incorporado siempre lo he tenido quizás no he sabido encontrarlo en las cosas que tenía pero o sea lo tenía quizás no llegaba a mi alma a mi corazón o sea lo tengo siempre siempre soy muy católica con mis hijos o sea muchas veces en los hijos quizás somos mamás uno se siente muy madrasa y muy mamá entonces yo te pregunto ¿para qué Dios te está queriendo regalar hoy fe? ¿para qué te lo quiero regalar? ¿para qué? para pasar este momento difícil que estoy pasando muy bien te ayudan ¿eh? los hermanos que te preguntan muestran que te aman y que sos importante esta semana las cosas que te han pasado en eso vos tenés cosas puntuales donde vos has dicho acá en este momento está Jesús en mi vida o está en este momento diciéndome algo está bien no en no en muchas cosas pero en una puntual perdón entonces tenés que decir sí en muchas cosas ojo con el lenguaje irónico que uno va aprendiendo a manejar en el escrute porque decimos sí por no y no por sí ¿se han dado cuenta? es casi involuntario pero eso tiene un nombre muy feo que yo le he puesto que es prostitución de la palabra y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros el demonio nos divide por la ironía por no hacer que en nuestra vida el sí sea así y el no sea no esto se aprende en el escrute porque hablamos mal y como nos comunicamos mal también oramos mal ¿sí? y escuchamos mal pésimo muy bien a ver si le contestas a la hermana en todo esta semana ha sido en todo en una en una risa en un escucharme en en conocer personas nuevas en todo en todo en todo se manifestó en mi vida ¿y sentís que en esta noche hay algún tipo de manifestación especial? el estar acá ya es una manifestación especial perfecto hay una pregunta acércate por favor para que se grave esto y sirva para otros buenas noches ella habla que en esta semana tuvo la revelación de fe ¿antes tenías fe? sí lógico sí sí le he tenido siempre pero quizás faltaba ese poquitín de llegada del encuentro mío hacia esa fe que estaba medio oculta pero sí siempre ¿será que estas situaciones adversas de tu vida de este tiempo permitieron que ahora te dispongas a una fe más adulta mayor? sí y a recibirla sin 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 atadura sin sin prohibirme nada muy bien esto se lleva a la hermana a la oración personal ¿está? miren la carita que tiene claro en una semana dura difícil parece que hizo falta todo esto para que hoy se encuentre hoy aquí confirmando que esto es lo que es nada más y nada menos que la fe recibida como un don porque la pregunta de la hermana de ella le hizo ver que la reciba como un don un poco por ahí hay comunión seguro que uno te conoce con Ana María ¿no? fíjense que hay una comunión claro hay una comunión en el sentido de que no es esfuerzo personal es simplemente apertura para recibir un don como decía la hermana mediante la escucha ¿bien? un tercero y ya terminamos ¿les parece? un tercero hermano tú ven para aquí para que yo no tenga que llevar el cable este vení aquí contanos primero tu nombre Angélica Angélica sentate ahí cuidado anteojo Angélica ¿cuál fue tu palabra? y en un minutito contanos qué pasó yo escribí tranquilidad y sentí que Jesús me dijo yo estoy contigo yo estoy contigo porque yo todos los días rezo y siempre le he pedido a Jesús que no me abandone y Él hoy día me dijo que Él está conmigo que Él le dijo que hoy está con ella y que esté tranquila muy lindo gracias por tu testimonio a ver ¿qué le preguntamos siempre para ayudarla a aterrizar en el mensaje? a profundizar ella ya está en gozo ¿ven? llora de gozo en este caso por lo tanto la oración de ustedes supongo que ha sido de agradecimiento ¿no? gracias Señor porque vas pasando y además es contagioso eso es lindo disfruten esto esto es comunión con la palabra mira yo no sé por qué esta otra está llorando pero hay comunión ya hay comunión ya el Señor empieza a crear unos lazos que es la comunión allá hay otro lazos de comunión ¿ven que funciona? es la palabra otra ya ¿ven? no significa que siempre van a llorar pero bueno este es un regalo que Dios le está dando hoy a este grupo que por primera vez escucha la palabra y se deja interpelar por ella la hermana acaba de decir que el Señor hoy está con ella así que se quede tranquila es el mensaje que tiene ¿cómo le ayudaría para que crezca en el discernimiento de esta experiencia? no se quede solo en un llanto el llanto es importante porque que Dios te quiebre significa que hay una apertura de fe para dejar que siga siendo ¿verdad? a ver ¿qué le preguntaría? si si ella cree si vos si vos crees firmemente que Él quiere que vos estés tranquila sí yo pienso que sí lo que pasa es que yo me pongo y yo siempre le veo a los arcángeles que me ayuden y siempre le he rogado a Dios que no me abandone y bueno y hoy día yo he sentido que Él me ha dicho yo estoy contigo estate tranquila y bueno y eso es lo que yo manifiesto porque yo lo he sentido que Jesús me ha dicho pero yo me levanto orando rezo el rosario estoy todo el día le pido a Dios que me ayude le pido yo he perdido una hija y bueno pero ya no tengo tanto el dolor por mi hija lo que sí quiero contar que yo por ejemplo este he vendido mi casa y yo le pedí a Dios que yo compre otra casa y que yo me iba a estar con Él y Dios ha sido tan generoso conmigo que me hizo comprar una casa casi frente de la iglesia y yo hace más de un año vengo los viernes los sábados los domingos vengo a la iglesia y después he tenido la suerte de que la señora de acá Doña Isabel Doña Isabel este un día como ella veía que yo todos los fines de semana venía este me dijo si yo quería ser pertenecer a la a la oración de la Sagrada Corazón de Jesús y yo le dije que sí así que bueno también pertenezco a la oración y yo sí he encontrado tranquilidad pero yo sigo orando y yo siempre le he dicho que Dios no me abandone que no me deje y bueno y todas esas cosas y yo ahora este Jesús me dijo yo estoy contigo estate tranquila amén gloria a Dios miren la hermana ella generosamente dio dos datos para los que no la conocemos es una madre que perdió una hija y la experiencia esta de la casa son dos datos que quedan ahí como abiertos incluso para poderle preguntar si a ver quisiera preguntar si crees que cuando Dios dice estás tranquila es porque sientes el perdón de él ya que vos dices que perdiste una hija o sea sentías como una culpa en esa tranquilidad que te da ahora sientes el perdón de él no no sentía culpa sentía como que Dios me había abandonado y yo decía ¿por qué me has dejado? eso era la cosa mía entonces después yo cuando empecé a venir para acá y yo empecé a orar y a orar y a orar y siempre le digo yo a él que no me abandone y hoy día me dijo no estás sola yo estoy con vos confirmación entonces ¿sí? ven el escrito de ella ya está terminado ¿saben por qué? porque ella ya está convencida del mensaje nada más basta con eso hay que pasar a otro bueno miren no sé cuánto hemos hecho pero el grupo tiene que ser entre 8 y 12 personas para que haya tiempo para todo sobre todo el comienzo cuando uno no sabe manejar los tiempos le cuesta cortarlo al hermano como yo les corto le digo ya está ya hemos entendido qué sé yo a veces es difícil manejarlo al tiempo y tenemos la tentación de alargarlo al escruto no hay que alargarlo hay que usar hasta el librito dice hasta 2 horas 2 horas 15 nada más uno queda con gana pero está bueno que se vaya con gana a la casa para que vuelva la semana que viene a encontrarse con los hermanos ¿sí? y cuando el método ustedes lo vayan adquiriendo se vaya como aceitando ustedes van a ver claro toda la explicación que yo he dado ya no la van a tener entonces en poco tiempo van a poder ser escrutados todos ¿sí? bueno yo no quisiera prolongarlo más padre yo me comprometo a estar en contacto con vos y poderte ir respondiendo las inquietudes que surjan de algún grupo que se arme pero vos como pastor de la comunidad tendrás que ver cómo reunirlos cuándo y con el número al principio tampoco te hagas mucho drama supongamos que acá son muchos pero a ver suponte que tenés 20 personas está bien hacelo con las 20 porque lo lógico es que en la medida que empiecen a caminar la gente se va como seleccionando yo tengo la experiencia que hay gente que se queda en el escrute porque comulga a Jesucristo y tengo una experiencia dolorosa como sacerdote que la gente se va del escrute porque dice ahí me van a sanar ¿sabe qué sucede? que hay gente que se agarra su herida y no quiere saber nada que la sanen la enfermedad como muleta la gente hay gente que está enferma y usa su enfermedad como muleta para que le tengan lástima lamentablemente somos humanos y les da miedo soltar la muleta para dejarse sanar entonces la gente se va por dos o se queda por el mismo motivo o se queda porque comunga con Jesucristo o se va porque ahí está Jesucristo ¿entienden lo que le quiero decir? bueno padre te escuchamos vos que propones que querés el padre quiere decir preguntar si hay alguna voluntad para continuar con esta experiencia o no en total libertad pero él quiere saber eso ahora me dice y capaz que ustedes levantándole la mano nomás ya le contestan al padre si quieren tener una experiencia yo estoy disponible aunque esté lejos no importa porque para eso son los medios de comunicación ¿sí? entonces el padre quiere saber si ustedes tienen ganas de tener alguna experiencia de esta con él levanten la mano para que él sepa hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintidós veinticuatro veinticinco veintiséis veintiséis muy bien son veintiséis yo le diría al padre que ahora les pregunte qué día están dispuestos a reunirse vengan los veintiséis ¿está? vengan los veintiséis y hagan una sola reunión eso como vos como cura lo determinás pero no sé sondea ahora para que te digan la hora yo diría que se queden los veintiséis yo le daría al padre el material como para que hagan la primera experiencia ¿sí? y este aunque ya lo tienen ese es el papelito que tienen ahí si ustedes lo hacen como está ahí lo pueden hacer tranquilamente y dejen que se vaya como nivelando el número ¿entienden? el número solo se va a ir nivelando y van a ir quedando en torno al grupo que hace falta después la experiencia de vida de ustedes atraerá a otros hermanos o no tranquilo ¿sí? que participan ya de grupos de la parroquia no dejen de participarlo porque justamente el escrute es alimento para que ustedes llenen esta parroquia la renueven con el fervor y con el compromiso que quiere el padre ¿sí? a ver empezamos con estos veintiséis si si se agrega más gente al invitar podemos hacer dos grupos exacto exacto para que lo podas manejar al principio ¿qué les parece el primer viernes de mes? muy hermoso muy lindo después de la a seguir adelante a luchar a qué sé yo a venir a la iglesia a hacer de todo cumplir con nuestra tarea que Dios nos puede bueno muy bien a eso me gusta me gusta mucho me gusta eso es muy bueno quizás el primer viernes de mayo más facilito más gracias el primer viernes de mayo entonces ¿se animan? que creo que sería el primer viernes de mayo pero ese es el primer viernes de mayo de la 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 siempre sería después de misa ¿no? ahí está sea lindo que participemos de misa y después nos juntamos a cabo en el salón como hoy digamos ¿no? como hoy claro y hoy también es viernes claro todo lo viene y misa eso seguro ¿verdad? entonces siempre está la misa el salón del corazón y el grupo del salón del corazón y después de misa nos juntamos ¿no? no sé qué día sería el primer viernes de mayo ¿tres? viernes ¿quién es el viernes? ah ¿quién es el viernes de mayo? ¿quién es el viernes de mayo? ¿quién es el viernes de mayo? sí porque es semanal es semanal claro el sábado que viene el día de la Virgen ¿está? ¿sí? o quieren dejarlo no sé cuándo quieren dejarlo porque sería el viernes que viene no sé si es muy próximo no está muy bien cuanto antes mejor así no se enfrían no se enfrían ahora el viernes ahí está el viernes que viene entonces después de misa nos juntamos muy bien vamos a hacer ¿les parece que hagamos un canto? ¿qué canto identifica un poco esta parroquia esta comunidad? ¿a quién tienen ganas de cantarle ahora? a la Virgen ¿dónde anda la Virgen del Valle? acá está la patrona entonces le hagamos a la Virgen un canto ¿cuál le hacen ustedes habitualmente? vengan para aquí vengan, vengan, vengan acérquense y nos consagramos a ella venga, venga venga, padrecito vamos a hacerle una oración al padre ¿qué les parece? hagamos una oración por el padre que ha tenido la él ha tenido la iniciativa de invitarme porque los quiere porque ustedes son sus ovejas acérquense, ovejita antes que salga a cazarlas vengan para acá más cerca más cerca más cerca parroquia abierta cercana el parroquio cercano miren qué bonito bueno, vení padre ponete delante de la Virgen le cantemos a la Virgen Dios te salve salve María llena eres de gracias el Señor el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa Santa María Madre de Dios te presentamos a tu hijo sacerdote el Padre Raúl confírmalo en la vocación a que has llamado lo has llamado para anunciar a Jesucristo tu hijo y mientras cantábamos esta canción me resonaban tus pocas palabras en el Evangelio cuando decías hagan lo que Él les dice permite Señor que esta comunidad aquí reunida vea en este pastor a Jesucristo vivo que quiere dar la vida por sus ovejas gracias por la docilidad de este pastor Señor y gracias por la docilidad que pones en este primer encuentro en esta comunidad bendito y alabado seas gloria a ti Señor Jesús confirma lo que has elegido y por la sangre gloriosa de Jesús el Salvador que sana salva y libera lleva adelante Señor esta inquietud que tú mismo has puesto en el corazón de este sacerdote y dale la obediencia y la docilidad de su pueblo para que en comunión contigo Madre Santísima puedan encontrarse todo con el amor de los amores en cada Eucaristía de los viernes el Señor esté con ustedes los bendiga Dios Todopoderoso el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén yo le agradezco al Padre Raúl haberme invitado y en cuanto venga a Tucumán estaré disponible para las consultas que ustedes me quieran hacer ¿Sí? que Dios los bendiga nos hagamos una foto ¿Sí? a ver ahí como están ¿no? ¿cómo están? vengan todos para acá una foto para que los pongan en Facebook hay una página del escrute así que ahí los voy a poner ven acérquense ¿con esto? 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 ¿con esto?